La Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Accesibilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ingenio continúa poniendo en marcha las diferentes actividades programadas para conmemorar en la Villa el Mes del Orgullo LGTBI. Concretamente, en la tarde de este jueves se desarrollaba el taller por una sexualidad responsable a cargo de la Asociación ACES, Amigos contra el SIDA, en el local de la Asociación de Vecinos de Aguatona. Se trata de la segunda ocasión que ACES se traslada al municipio tras realizar esta misma charla taller dirigida a la juventud a principios de mes. La misma tiene como objetivo la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como la sensibilización de cara al estigma que sufren las personas seropositivas. Desde Amigos contra el SIDA se realiza una labor de información y sensibilización importante a través de este tipo de talleres educativos porque tener una información adecuada, así como saber utilizar el preservativo, siguen siendo las principales formas de prevención de la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Otro de los temas que tocan es el ideal de amor romántico y las prácticas de riesgo que esto conlleva. Es importante concienciar a los jóvenes que comienzan en esta etapa a tener los primeros encuentros sexuales sobre los riesgos que tienen las prácticas sin protección y así poder minimizarlos.